oye mira esto no es para niños chiquitos papá la calidad que te lo diga esta vez más hola mi gente estamos aquí en heidelberg con el flash mob salsa rueda internacional dedicado para todos los amigos quiero cantarte un poquito de mi vida loca un poco de mi sentimiento loco y es que la amistad que existió entre tu y yo se quebró por el espanto de la gente que desde mi especuló yo nunca pero nunca he hablando más de ti te juro no me importaría verte sonreír y si un día la vida me permite ayudarte con los ojos cerrados yo quiero abrazarte pero si de una cosa debes recordarte que yo contigo siempre me porte elegante y si un día la vida me permite ayudarte con los ojos cerrados yo quiero abrazarte pero si de una cosa debes recordarte que yo contigo siempre me porte elegante ¡Vamos! ¡Maivera! ¡Maivera! ¡Ay, escucha lo que viene! ¡Vamos! ¡Maivera! 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 Pero que lástima ¡Maivera! Kangик! ¡One minute! butante ¡Maivera! ¡Vamos! ¡Ki-fox! Que lástima Pero qué lástima me da, nene Que nada sea como antes Pero tú debes recordarte Que yo contigo mejor te dejaste Pero qué pena me da Tú eras mi causa, mi brother, mi paga Tú me trataste de poli, tenis Yo a ti, yo a ti de sangre y corbata Qué lástima Oye, qué lástima me da Que nada sea como antes Pero tú debes recordarte Escucha esto que digo Contigo mejor te dejaste Y es que la mitad Que existió entre tú y yo Se quebró por el espanto de la gente Que de ti de mí especuló ¿Qué nos pasó, nene? Qué lástima Que nada sea como antes Pero tú debes recordarte Que yo contigo mejor te dejaste Para de hablar Y revivir este tema Nuestra amistad Se fue volando en el viento Y se derrumbó Como un casillo de arena Vamos allá Vamos allá Oye Ay, escucha esta Mano para arriba Magimera y Magimera Dice Escucha lo que viene No, 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 no Pero dime Oye, tranquilo mi pana Que ahora yo te reposo Si no subiste bailar el caos en troco Dime cuarenta Pero dime lo que quieres entonces Yo tengo de cara a valir Y también tengo de conso Si no subiste bailar el caos en troco Dime cuarenta Oye, muchachito bueno Ahí siempre está Dime cuarenta Gracias, gracias Buenas Gracias 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 Dedicado Para todos Los amigos Vamos Quiero cantarte Un poquito de mi vida loca Un poco de mi sentimiento